Música 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 Y la elección, y lo dice CUNE en El Salvador, para el mundo partid, matan a la gente, pero no matan a la idea. ¡Ven! ¡Seide el rodar! ¡Ponte el rodar! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Ven a atrás, campaná! ¡Vamos, que no llaman! ¡Ven a atrás, campaná! ¡Aún nunca me llaman! ¡Ven a atrás, campaná! ¡Voy a estar llamando! ¡Ven a atrás, campaná! ¡Ay, que alíjate! ¡Ven a atrás, campaná! ¡Campa la oración! ¡Ven a atrás, campaná! ¡Campaná de atrás! ¡Ven a atrás, campaná! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!